Durante años la enfermería fue una profesión exclusiva de las mujeres. Se partía del hecho de que solo ellas poseían un don natural para el cuidado. Sin embargo, hoy ha dejado de ser una labor de género. El paradigma de que la enfermería solo es para mujeres hay que romperlo. Nosotros también podemos generar el cuidado. Con el tiempo ha sido muy gratificante mostrar que nosotros como hombres también podemos brindar calidez, humanización. Raúl lo dice desde su experiencia, 14 años como enfermero profesional durante los que ha desempeñado diferentes tareas y desde hace 7 en una unidad de cuidado intensivo. Raúl, ¿qué es lo más difícil de tu profesión? Yo creo que todos los días enfrentarse a la necesidad de las personas por sobrevivir en la unidad de cuidado intensivo es muy, muy complicado. Y sin duda la más dura prueba para él, como para la mayoría, vino con la pandemia. Y para Raúl es imposible no quebrarse. Nostalgia. No fueron días fáciles. Mi mamá estuvo hospitalizada durante 37 días en la unidad de cuidado intensivo. Falleció. Ayudar a otros fue una terapia y el amor por su mamá un motor para seguir. Y tuviste un caso crítico con uno y tienes que seguir porque 25 o 10 o 6 más necesitan de tu ayuda. Entonces, simplemente te tienes que levantar, tienes que mirar al frente y seguir. A pesar de los años de experiencia, cada día es un aprendizaje. Y en eso coincide Omar, que con solo dos años de ejercicio profesional, ya es jefe de enfermería de urgencias, gracias a la que ha llamado su maestra, la pandemia. Imagínate, yo llevaba seis días de vida profesional y yo ya estaba entubando un paciente. Admira, respeta y aprende de sus colegas mujeres. Aún así, quiere que más hombres se conviertan en enfermeros. Tiene claro que entre todos juegan un rol fundamental en la salud. El personal de enfermería es el que está en mayor tiempo de la estadía de una persona en urgencias de hospitalización en UCI. Es un enfermer más que el médico, más que cualquiera. Hoy esperan que el reconocimiento recibido durante la pandemia no pase al olvido. Que sigan recibiendo el respaldo de la comunidad, de las empresas y del Estado, por ejemplo, en cuanto a condiciones laborales y mejor trato. Hay veces las personas no valoran la parte humana que uno tiene y ya están con una barrera frente a uno. Lo pueden tratar a uno de todo y uno tiene que seguir siendo pasivo frente a todas las ofensas. Ellos dos representan a cientos de profesionales entregados que anteponen muchas veces el bienestar propio por el de los demás y que no se arrepienten de hacerlo. Es amor y vocación por lo que hacen. Por eso, cuando les pregunto que si en caso de tener una segunda oportunidad para elegir, volverían a ser enfermeros, no dudan en su respuesta. Sí, es muy bonito. No, no hay duda, no hay duda. Estoy muy contento de mi decisión.